¿Qué es la contratación de choferes con experiencia en el sector privado? ¿Qué es la contratación de choferes con experiencia en el sector privado? Nos dicen que lo que está ocurriendo es que las empresas que hasta ahora han ganado licitación en el tema del transporte escolar, al no ser empresas dedicadas directamente al tema del transporte como servicio, sino que son básicamente importadores de autobuses, se han visto entonces en la obligación de tener que buscar choferes, choferes para contratar, para manejar esos autobuses que ellos importan. Que ahí se revela al vuelo que hay un problema, porque si usted va a contratar para el tema del transporte escolar, bueno, pues usted va a buscar empresas que trabajen con transporte, que den el servicio y que tengan autobuses en los lineamientos adecuados. Pero contratar una empresa que lo que hace es vender autobuses, eso no cuadra. Me han dicho que hay licitaciones directas para que se les suple de autobuses al Ministerio de Educación. Y como esto no es hablar por hablar, me parece bien. Ahora, si hay una licitación que es para dar el servicio, bueno, pues hay que buscar a las empresas que trabajan dando un servicio de transporte. Ya sea sindicatos, que son empresas al final del día, o ya sea compañías que trabajan directamente en el sector transporte. Pero usted ver a empresas solicitando choferes para esos manesteres se debe a ese problemita o gran problema que pueden echar a perder licitaciones, cada una que sobrepasan los 2 mil millones de pesos. A mí me dijeron, y no quiero creer que sea cierto, que en una licitación reciente, precisamente con el Ministerio de Educación, que tenía que ver con autobuses eléctricos, me dijeron que había una empresa china licitando, que suplían por 2 mil 900 millones. Había otra, Dominico China, que suplía los autobuses directamente por 3 mil 200 millones. Y que la que supuestamente habría ganado participó con unos 3 mil 700 millones y esa fue la que ganó. Naturalmente, no tiene por qué ser a priori la de 2 mil 900 la que gane porque sea la más barata, porque tienes que cumplir con estándares. Entonces, el asunto pudiera quedar entre la que licitó por 3 mil 200 millones y la que licitó por 3 mil 700. Hay 500 millones de pesos ahí, que es una suma considerable para usted sentarse a ver en verdad que era lo más conveniente. Si la de 3 mil 800 o la de 3 mil 200. La información que tengo es que el actual ministro no está directamente involucrado en este proceso, sino que hay una dirección general de transporte escolar que la dirige Onésimo González, que es la que está encargada de todos estos temas. Habría que ver hasta qué punto el propio Onésimo está involucrado en eso, porque la verdad es que hay un comité que es el que se encarga de manejar el tema de las licitaciones. Así que no necesariamente el ministro de Educación tiene que estar al tanto. Ahora, la realidad es que como es un asunto político y estamos en campaña, estamos en reelección, el tema se le va a pegar a él. El tema inevitablemente se le va a pegar a él. Además, yo sé que hay un componente político que él no ha sopesado. Él no es un PRMista, es un tecnócrata, viene del sector privado, no tiene arraigo en el PRM. Está ahí porque le volaron la cabeza política a uno que sí tenía arraigo en el PRM, que sí era aceptado por las bases o querido, qué sé yo, Roberto Fulcara. Entonces, todas esas cosas cuentan. Porque lo último que se podía esperar tras colocarlo ahí era un escándalo o un nuevo escándalo en el Ministerio de Educación. Y oh sorpresa, que su forma de ser no es que ayude mucho a mantener ese ministerio en bajo perfil. Y con esto estoy hablando, con los choques que tuve incluso con legisladores del PRM, lo que pasó con la ex ministra de Educación y lo que pasó también con la prensa, o pasa cada rato. O la frase aquella, si tienen algo que me sometan. En fin, todo eso no es un fly-all-catcher que maneje la imagen en medios de comunicación, imagen pública del actual ministro Ángel Hernández, a quien ahora este tema del transporte escolar le puede explotar en la mano, oigan bien, explotarle en la mano sin que necesariamente él esté al tanto de las quejas que hasta ahora se están dando en el proceso. Señores, la farmacia Medicare GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo, pero lo importante, lo más importante es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia Medicare GBC cada cuatro o cinco esquinas. Así que bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia Medicare GBC es la de nosotros, los dominicanos. Resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con resorte media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero sí también requiere esa asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube. También puedes contar con nosotros. Resorte media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte, si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Centro Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios, hasta camiones y también el Avantier, que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esa oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares. En el 829-741-361 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Centro Electronic RD acá en el país. Mi nombre es Rubi Morillo, soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla y ella me dijo que le jugara un agarra 4. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo pues lo jugué, me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo, me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. En plena campaña electoral que están empezando repetidamente, tan oportunos para hacer añicos una reputación, ¿no? Que hace daño electoralmente a cualquier político. Tiene todos los ribetes de una politización del asunto. ¿A quién está aspirando este señor? Senador es la información que tengo. Senador. Lo que tengo es que la información, lo que estoy buscando, y dice que ha sido aspirante a la senaduría por la provincia de Santo Domingo. Correcto. Ese es su principal aspiración. Todavía no es candidato, pero creo que no se ha definido todavía la candidatura en la provincia de Santo Domingo. Pero eso no se ha definido por parte del PRM. No, porque eso es lo que se falta por anunciar. Pero él estaba trabajando para eso, para ser candidato. Pero lo que te digo ahí es que tiene un ribete de político. ¿Tú me entiendes? De política electoral. O sea, este es mi adversario, él está aspirando, yo no quiero que aspire. ¡Tam! Le doy por ahí. Entonces, que se estila en este país ese tipo de política. Mira la campaña que le armaron a Omar de una vez. Y eso es normal. Mira también Antonio Guzmán, que es de Santo Domingo, con el tema del... Que se ve ridículo, por cierto, pero... Antonio Tavera. Antonio Tavera, de haciendo yoga. Entonces también le hicieron su campañita. Se estila esa forma de ser política dominicana. Pero repito, el caso de este doctor, independientemente de los escándalos que ha tenido anteriormente, de su reputación, que le tildan de matar a los sanos en la red, independientemente de eso, en este caso, es algo que según lo que he investigado, según con los médicos que he hablado, y me lo han explicado, yo lo veo que tiene sentido lógico, ¿no? No es algo extraordinario que una paciente de cirugía, que se vaya a hacer un procedimiento X, con su prueba de embarazo negativa, luego dos, tres semanas después, un mes después, salga positiva el embarazo. Bien, pero que no solamente el embarazo, porque tú dirás, bueno, se embarazó después, no. Le hacen el procedimiento hoy, tres semanas después sale positivo, que tiene dos meses de embarazo. O sea, que se hizo el procedimiento cuando embarazaba. Pero eso no implica que el médico, el doctor o la doctora, el cirujano, ¿verdad? Obvió su embarazo, sino que pasó en el protocolo. Se hizo la prueba negativa, no está embarazada. Al momento de hacer la cirugía, los datos científicos dijeron, ella no está embarazada. Se puede proceder. Y luego salió que sí. Y cuando tú indagas, bueno, es posible, sí es posible, que salga negativo cuando esté embarazada, por los niveles, dependiendo el análisis que le hagan, por los niveles, por el tiempo de gestación, sale negativo, un falso positivo, como le dicen, o a la inversa. Y me dicen, esto no es extraordinario. Y hay muchos doctores acá dado, inclusive, inclusive, oye lo que me dice esa doctora, que no voy a arreglar su nombre, pero me dice que no hace mucho que la prueba de embarazo se está poniendo en los récords previo a la cirugía como protocolo, porque se infiere, una mujer que va a hacer una cirugía plástica, sabe y debe estar condicionada a que no se va a intervenir siendo embarazada. Dicen, pero ¿cómo ha pasado tanto el hecho de que, o tan recurrente, de que después del procedimiento salen embarazadas? Dijeron, bueno, vamos a cuidarnos para minimizar las posibilidades, incluyendo la prueba de embarazo, antes del procedimiento. Vamos a verificar, dentro del récord, vamos a ver la hemoglobina, que no tenga ninguna afección que pueda devenir en algo fatal, ¿verdad? Aparte de eso, házmele la prueba de embarazo, para confirmar que no esté embarazada, científicamente. No que ella sepa que no, que había que no, no. Una prueba, que eso no hace mucho, hace algunos años. O sea, si tú ibas hace 10 años atrás, 15 años atrás, había centenares de doctores que no incluían la prueba de embarazo en el protocolo de la cirugía. Ahora, lo que hay que analizar es lo que salen ganando de esta situación. Lo que salen ganando de esta situación, obviamente estos médicos que ven en la República Dominicana un mercado extremadamente potable para este asunto porque hay demasiada demanda. muchas mujeres y hombres que quieren, escogen el camino rápido, ¿no? Para mejorar su estética, en vez de hacer un sacrificio, hacer ejercicio, comer saludable, pues escogen el camino rápido. Entonces, evidentemente, hay muchos pseudomédicos y médicos malos que están sacando beneficio de esto, pero también, este tipo de periodismo también saca beneficio de eso. porque lo que van a hacer es un show, hacer un show, un performance con este tipo de asuntos. Yo viendo ese reportaje de Nuria me pareció como los shows de MTV, no sé, de los, ¿cómo se llama? De los reality. Los reality shows. Entonces, al final, creo que hay lo único que... Real world, el pionero, real world. La última o el último que importa ahí dentro de ese show es la víctima, porque no van a atacar la raíz del problema. ¿Cómo víctima? El paciente, el paciente. Las víctimas, las víctimas, los afectados, son lo último que importan en este tipo de show. Porque no atacan el problema de raíz. Este tipo de reportaje, que ya, por ejemplo, en el caso de Nuria específicamente, y con este personaje, que ya lo han hecho, lo ha hecho varios reportajes a través del tiempo. Ella misma enseñó un reportaje del año 98, eso es más de 26 años. Bueno, sacando, ¿qué se ha sacado de ahí? Si en el reportaje que Nuria le hizo en el 98, y estamos en el 2004, y están en lo mismo, están en lo mismo, ¿cuál es el aporte de este tipo de denuncia, entonces? ¿Cuál es el aporte? Porque este hombre, este cirujano, está más rico que nunca. Y Nuria sigue, sigue sacando, sigue vendiendo esta noticia. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace, compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin. Porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike. También queremos 300,000 suscriptores. Pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad, aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.